Y ahora, 6 audios totalmente gratis, listos para insertarlos en tu radio. Y ahora, el versículo del día. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confían, Nahum 1.7. Enfócate en la grandeza y el poder de Dios, porque su mano victoriosa te sostiene en todo momento. Continúe en sintonía. Y ahora, el versículo del día. Pero los que confían en el Señor, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40.31 Continúe en sintonía. Y ahora, el versículo del día. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Isaías 43.2 Continúe en sintonía. Y ahora, el versículo del día. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará. Nunca te abandonará. No temas, ni te desanimes. Deuteronomio 31.8 Continúe en sintonía. Y ahora, el versículo del día. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Salmos 121.1 Salmos 121.1 y 2 Continúe en sintonía. Y ahora, el versículo del día. Yo les he dicho estas cosas, para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16.33 Continúe en sintonía. Si te gustaron estos audios, déjanos un comentario para más paquetes gratis. Comparta y regálanos un me gusta. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Active la campanita.